El Evangelio de San Lucas Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo ya la vigésima novena semana del tiempo ordinario y en el Evangelio de hoy de San Lucas, Jesús trae unas palabras difíciles de entender. Jesús dice, he venido a traer fuego al mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Pero de qué está hablando Jesús, pareciera que esto no tiene relación con el mensaje que estamos acostumbrados a escucharlo. Pero oye, es que en cualquier caso la imagen del fuego nos está invitando a poder acercarnos al misterio de una manera más ardiente y apasionada. Jesús es un apasionado y viene a romper la lógica del mundo, pareciera que está poniendo el mundo al revés, pero es todo lo contrario, viene a poner el mundo al derecho. Jesús es un apasionado por el reino de Dios. Jesús es un apasionado y un compasivo por los que sufren. Y es la invitación que hoy día con un lenguaje extraño parece que nos quiere decir, seamos apasionados, apasionados por Jesús, apasionados por el reino. No nos dejemos estar y solo vivir lo mínimo, lo que nos mandan o lo que nos piden. Vivamos apasionados cada parte, cada momento de nuestra vida. Que el despertarse un despertar apasionado, que la celebración de la misa sea una celebración apasionada, que el encuentro con los demás sea un encuentro apasionado. Que este fuego que viene a traer Jesús, que es su espíritu, también pueda inundar nuestro corazón, abrazarlo y apasionarlo hasta el punto de poder entregarlo cada día por los demás. Que el Señor nos regale esta gracia de cada día, tener este fuego que nos mueva a poder vivir en medio del mundo de una manera como Jesús la que atuvió. Que el Señor los bendiga.